Nació en un barrio muy popular, el puente Apache se hace llamar El pibe siempre quiso jugar, y a su familia poder ayudar Hoy es un día muy especial, porque el carrito oscuro llegar Y toda su gloria al barrio disfrutar, y todos los pibes se quieren matar Y toda la envidia se quiere matar Y ahora la gente grita sus goles, el pibe tira sus caños Lo quieren de todos lados, el pibe su sueño cumplió Y ahora tira sus caños, lo deja a toros pagando Bailando con piola vago, Carlito está disfrutando Carlito está disfrutando Ahora tenemos unas tres llamas, Carlito usted se hace llamar El pibe dio en la zapasta, y toda la prensa lo quiere bajar Y ahora la gente grita sus goles, el pibe tira sus caños Bailando con piola vago, Carlito está disfrutando Carlito está disfrutando Y ahora la gente grita sus goles, el pibe tira sus caños Bailando con piola vago, Carlito está disfrutando Y ahora la gente grita sus goles, el pibe tira sus caños Bailando con piola vago, Carlito está disfrutando Bailando con piola vago, Carlito está disfrutando Una calle me separa Del amor que están mis sueños De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor, que en busca de ya va Y mi amor, que en busca de ya va No importa ni el dolor, que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal, yo sé que al ventanal Yo sé que al ventanal, mañana asomará Su cara angelical Soy cariño 2-4-5-6-3-1-5-6-6-5-6-1-7-6-7-6-103-2-7-7-6-6-6-6-7-6-6-6-6-7-7-7-6-7-6-6-6-7-7-7 Gracias por ver el video